Hey tú, video nuevo Y ese ruido we Ayúdame, las paredes se cierran Deja tu like para que no me aplasten Muchas gracias por salvarme mi loco Ahora si, pon el video y Hasta la próxima Ya ahora si yo presento el video No, no, tu no presentes Hola gente, estamos acá en un nuevo video De ese no es mi vecino Pero ahora ese no es mi robloxiano Ese no es mi amiguito, ese no es el cubito Que se metió a mi edificio Bueno, el tocino va a salir por la pantalla ¿Por qué este juego es de una persona? Este juego es una versión de ese no es mi vecino pero don Roblox Mira, hasta el menú es igual Y nos toca el lechero ¿Se ve todo barato? Por cierto, explica de qué trata este juego Somos porteros de un edificio cuidando De que no se meta ninguna entidad Y pues esas entidades se hacen pasar por los vecinos Y nosotros tenemos que investigar Cuál es el verdadero y cuál es el falsín A ver, revisa si el tipo está en la lista de los que pueden entrar Sí, sí está Ahora revisa su identificación La fecha de vencimiento está bien Según nuestro calendario Estamos en el 2012 No sé qué tiene que ver pero bueno Su sello es un gatete Soy residente del edificio Y vengo de mi trabajo como lechero Yo veo que su apariencia está normal Llama a su departamento a ver si contestan 0102 Ah, y el teléfono también está súper diferente Ahora ya no se jala así Hola Contesto ya, creo que es su hermano Y dice que Francis el lechero no está en casa Ya, que pase Ya vino otro vecino A ver Si está en la lista No dice de dónde viene No tiene el sellito Yo creo que este es impostor Porque no tiene el sello, eh Ya de frente está la cadena Marca 1188 Hola, se acaba de contactar con Kat Nosotros atrapamos impostores Listo, ya descontaminamos al impostor Una tocinita Revisa si tiene el sello Así tiene Se llama Johnny Bacon ¿Estará en la lista? Si está en la lista, tocino Cálmate A ver, viene de su trabajo como chef Como chef Ah, como cocinera A ver, vive Vive con un tocino John Bacon Johnny Bacon ¿Serán hermanos o esposos? No sé A ver, apariencia Cabello de tocino Sonriente Chaqueta azul Camisa blanca Pero aquí hay algo muy raro, tocino Dime qué es lo que le falta Esta tiene una mosca en la cara Entonces, ya vemos al gatete Descontaminado Siguiente Es el creador de Roblox Está en la lista Roblox Jaja, qué chistoso, tocino Qué chistoso Vive en el 302 Pero mira su carita Déjalo pasar ya Ya pasa Piso 202 ¿Y está en la lista? Sí, mira, está ahí abajo Nah, es que pase Llegó otro vecino ¿Quién es él? Nicky Es el creador de Murray's Mystery, creo ¿Tiene los sellos? Sí, tiene ¿No tiene el sello? No tiene Y el tocino no se dio cuenta Es que es pésimo para este grabajo Ya llama a la policía ¿Qué? ¡Ay, por qué lo dejé pasar! Me equivoqué Es que Memoria muscular Llegó otra tocina ¿Esta debe ser la real? Así es Ahora no era ¿Ogra ves él? ¿Será falso también? No, el ogro creo que no lo dejamos pasar Porque no tenía el sello En su hoja Es que tú no estabas prestando atención, tocino Ya, ya, que pase el panzón No me estás ayudando ¿Viste por qué no le cargas? Mi causa que juega con un majazo Creo que vamos a ganar ¿Y este qué tiene en la cara? Mira, esa es su solicitud Y su cara es diferente Tiene moco en la cara Lo siento Tienes mocaso ahí Límpiate, por favor Protocolo de limpieza Mucho habla Solo haz tu grabajo Ahí viene otro Él está en la lista Se llama Denise Tiene un gatete en el hombro Y parece que tiene todos los sellos en orden Yo creo que sí es Ya que pase nomás Ya me quiero ir a casa Pásale A ver ¿Qué? ¿Me agarró un gato? ¿Qué es esto? Es que dejaste pasar a uno Solo pasó un clon ¿Cuánto saqué? Una Ay, qué juego más largo ¿Más largo? ¿Qué? Ya gente, como no pudimos pasar este Vamos al juego real Bueno, este es el segundo acto Porque el otro juego estaba muy fácil Y lo pasamos muy rápido El tocino va a seguir apareciendo por acá Pero ahora va a estar pelado Es que se hizo un corte Y le salió mal Bueno, ya Empecemos a jugar Esta vez hay que pasarlo bien Hay que sacarnos una S de perfectos ¿El juego grata de descubrir si tu vecino es una entidad o es real? Eso es todo Omitir Adiós A ver, ¿cuánta gente hay en la lista? Todavía no me dan la lista Hola de nuevo Ahí te dejo tu lista de los que pueden pasar 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas en la lista Muy bien Bueno, el primero, mira, el lechero No me cregó nada Mira ¿Me perdona? Dice que se olvidó Ahí está Tiene el sello y es igualito a la foto Yo creo que sí es Por si acaso llama a su casa Aquí tenemos que ganar, tocino Aló Apenas está marcando ¿No contestan entonces es real? Desconfío Si queremos ganar, tocino Tenemos que hacerlo bien Ay no, ya vino lo que sea Hola Lo que sea Mejor jala la cadena Ya, estoy viendo Tengo que fijarme si está en la lista ¿Verdad si está? El tocino quiere ser espirran Quiere que lo pase rápido Y así es como vamos a ganar Lo que sea Nadie contesta ¿Es la real? Ya, pasa Si era falsa es tu culpa Y te voy a sacar de acá Te voy a aplastar ¿Otra vez don dimadón? No, ya no me arrieses tu chiste Quiero Robux Digo buenas tardes ¿Su identificación tiene el sello? Eso es bueno Ven mano Hay algo muy raro en su apariencia ¿Pero qué es? ¿Qué cosa es? No lo noto Sí, mira Su nariz acá es una campana Y aquí está más delgada O sea, que no es Adiós ¿Pero soy el real? Su nariz será diferente Por eso yo dije Está raro este wey Listo Limpieza terminada Ya, siguiente Ay, tengo ganas de estornudar Pero tengo que estar atenta a mi chamba No, no, no voy a estornudar Sí, está en la lista Déjame ver el motivo Viene de grabajar Es zapatero Tiene su sello Por si acaso llama a su casa Le habla Albertisky Ah, es su hermano Dice que su hermano no está en casa Es porque está acá parado No está en casa Puede ser real Sí, sí No hay nada raro A ver ¿Llegó tu abuelo? Hola ¿Está en la lista? Sí Mira, no te dio su identificación Lo siento, dice Llama a la policía por payaso A ver Alf Capuchín ¿Su identificación tiene el sello? ¿Todo bien? Sello Piso 3 Ahí está él Igualito al que vino Igual de viejo ¿No llamamos a su esposa por si acaso? 4258 Ahí está Hay que ganar, gente Ah, no, sí está la esposa Pero su esposa no está en casa Digital Fortnite chamba Entonces, este cabez de tomate sí es Hola, buenas tardes, señorita... ¿Cómo se llama? Ella se parece a Coraline ¿No se parecen en nada? ¿Está en la lista? Está en la lista ¿Llamamos? Seguro contestará la hija que dice lo que sea Que pase ya Gracias No vamos a perder Buenas tardes Creo que su nariz es falsa Ah, no, sí es real Ella es profesora Así que creo que está bien Es profesora Dale, que pase nomás Entonces, que pase Hola ¿Por qué tiene manos en su cabeza? Mi apariencia, ajá Son mis brazos como los brazos de uno más normal Adiós Grandaigres 12 Tenemos un Grandaigres 12 Ya, ya está Muchas gracias, Walter Este ya pasó Este es falso Tiene que haber algo que sea falso, Adele ¿Y si este es el real? ¿Y dejamos pasar al falsito? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo creo que este no es el real A ver, llama a su departamento y pregunta Pero me va a contestar el que ya está ahí arriba ¿Le dices que baje? Le voy a decir que baje para comparar Contestó el hermano Y dice que ambos están en su casita Y si lo dejamos pasar Van a haber dos arriba No, vamos a matarlo Digo que lo descontamine No que lo maten Bueno, la verdad No sé qué harán con él Gracias, Walter Aunque creo que te mandé El que sí era Pero bueno, ni modo Hay que seguir trabajando ¿Sí o no, Walter? Sí, dice que sí No sé ¿Cuál era la diferencia del ogro? En serio ¿Ogra ves este? El día pasó al principio Este también tiene los sellos ¿Cuál es la diferencia? Algo debe tener su cara Mira su nariz ¿Verdad? ¿Son diferentes? ¡Era la nariz! ¡Era la nariz! El perro, perro Adiós Chao ¿Qué más quieres que limpie? Sigo sin saber cuál era la diferencia del cuello largo ¡Ay, qué sé! ¡Oh! ¿Qué pasó? Y no tiene foto No tiene foto Debe ser por su cara A ver, pregunta su apariencia A ver, punto, punto, punto Esta tiene que ser súper falsa O la dejamos pasar Oye, no Ya Adiós Fue difícil, pero lo hice Ahora continúa trabajando Siguiente Vamos a ir a calamarlo Un aldeano de Minecraft ¿Qué pasó nomás el narizón? Sí, adiós Y si no era culpa de Roxy Una vez la misma Pero ahora tiene los brazos doblados Brazos de fideito Ah, es que duda demasiado, eh Hice mucho ejercicio Eso fue lo que pasó Gente, como ya sabemos que ella es falsa Escriben en los comentarios Falsita Porque obviamente lo es O sea, ¿quién se va a creer eso Que hizo mucho ejercicio Y por eso tiene los brazos como un fideo? Adiós Aparte, me cae más Ay ¡No! Gané Bueno, nunca voy a ganar en este juego ¿Qué? ¿Quién pasó? Eliminé un vecino Debe ser el de cuello largo ¿Qué tenía de raro? Ya, gente Gané Esto es falso Se huyó el juego ¡Suscríbete al canal!